conducimos tu aire por esta estación whatsappianos en condenados al éxito 341-503-5552 cada vez que hacemos radio te divertimos a fondo tan obvios como imprevisibles condenados al éxito mix de data, entrevistas, humor y rock por Vorterix Rosario 104.1 y vas entrando en la mañana y casi sin decirme nada sin mirarme a los ojos y me decís que soy re loco y los gatos que me hablan venga, venga, ya lo tenemos en pantalla y obviamente los que están siguiéndonos a través de la radio a Gustavo de Marcos, santafesino músico, artista de nuestra provincia y a Nan, nuestra amiga Nan Hogan hola Nan hola como están tanto tiempo pero estalló el verano me dicen por ahí decirles que estalló el verano estalló el verano estalló el verano la primera vez que la vemos sin pullover claro bueno nosotros también, yo hoy me vine en pantalones cortos onda surfer ya no me importó nada escuchame, estamos descubriendo que Nan tiene tatuajes si, que significa esa letra china yo no veo bien de acá pero veo unos tatuajes digamos tengo, tengo ese es el símbolo del fuego pero le planeo taparlo porque en realidad ya no me agrada me hice esta cosa que después cuando lo comparás claro no, esto ya no va claro ¿son los únicos? no, tengo todos distribuidos en todas partes pero no es que tengo miles tengo unos específicos pero distribuidos unos parecidos ¿alguno digamos venerando a alguna banda? tengo no es algo viste no es el logo de una banda pero me hice en una una parte del pie un hombrecito que camina que es de la vela puerta ah mirá mirá que bien que copado que copado bien bueno ¿cómo te trata el calor? yo feliz imaginate como sufro del frío que ahora hacen 35 grados y estoy como vamos todavía puedo salir con la con la con la musculosa puedo salir en hojotas y yo estoy en mi salsa te digo claro pantuflas no hojotas hojotas y hojotas no no perdí las pantuflas no tengo pantuflas ahora sino también estaría porque imagínate que laburo en casa puedo andar en pantuflas puedo ponerme lo que quiera que no no me ven escuchame acá llegó a 37 38 hoy Gerardo ¿no? si así es así es en realidad 36 grados bueno y vamos a preguntarle a Gustavo de Marco que creo que está en Santa Fe Capital uh te la regalo hermano ¿a cuánto llegó hoy? Gustavo ¿qué tal? Gustavo ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches buenas noches yo para mí he hecho 50 grados acá pero un momento una cosa muy extraña tipo 6 de la tarde empezó a hacer mucho calor y y todos nos mirábamos acá diciendo ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿por qué hace tanto calor? pero bueno yo sé yo creo que Deba ha hecho 38 grados fácil bueno pero el santafesino pregunta no perdón pregunto porque desconozco viste yo acá de Buenos Aires ¿por qué esa diferencia en temperatura cuando decís ¿por qué en Santa Fe tiene que hacer más calor? ¿por qué sucede eso? mirá yo vi que el termómetro en Buenos Aires marcaba 32 por lo general acá en Santa Fe son 3 grados más o sea que hacía 35 pero no se pasó hacía 37 38 y sucede también que Santa Fe está en un pozo y obviamente muy bañado por el río Paraná lo que genera un pico de humedad que por ejemplo no hay tampoco acá en Rosario o sea si en Rosario hace calor no se podía respirar Santa Fe es un infierno no se podía respirar era mejor estar adentro con aire porque no se puede respirar lamentablemente no se puede respirar así es bueno el público se renueva así que vamos a a presentar a Gustavo de Marco quien ya en otra oportunidad hemos charlado yo la verdad que ya me hago un matito no sé si acá o en el ciclo en la otra emisora pero hemos charlado con Gustavo este Nan me lo va a aclarar o no pero era en la otra emisora Nan o acá fue el año pasado no creo que fue fue acá pero fue cuando recién arrancaba el segmento ah mirá si fue hace bastante pasó año y medio casi dos años casi dos años si si tal cual claro claro así es es más Gustavo los primeros debutantes tener el pelo tener el pelo más corto que somos sobrevivientes ¿cómo? podemos decir que somos sobrevivientes de la pandemia claro claro encima ahora leyendo que en Brasil te buscan usar el barbijo te obligan a usar el barbijo de nuevo porque hay este una suba de casi 300% de contagio porque la mitad de la población no está vacunada este en Brasil pero bueno ¿sabes que acá? igual le voy a cortar algo muy pequeñito pero que también decís cómo puede ser a mí me pasa que hay lugares acá en Buenos Aires lugares centros de atención de salud que hoy por hoy te siguen obligando a usar el barbijo para entrar ah mirá bueno privado eh ¿no? hospital una clínica privada donde vas a atenderte por X motivos hay sedes que siguen manteniendo el protocolo de ponerte el barbijo acá acá hasta hace dos semanas también dos semanas nomás atrás también en las clínicas mirá no acá en la ciudad yo que soy asido concurrente a las clínicas siempre por una cosa a mis hijos o algo por el estilo por ahora no este últimamente vieron que todavía quedan algunos locos dando vueltas digamos pero bueno hay que cuidarse el tema que ahora con el calor se complica ¿no? pero bueno no podés respirar Pedro ¿cómo hacés con eso? no no tremendo tremendo pero bueno Gustavo de Marco artista de la ciudad de Santa Fe sacando un nuevo sencillo no me lo merezco se llama el nuevo sencillo ¿por qué? no me lo merezco porque no me lo merezco este básicamente viene una ruptura esto y el no me lo merezco es por una cuestión de decir no yo me merezco más no me merezco tampoco a cosa digamos me valoro me quiero entonces habla de eso más o menos la canción que después la vamos a escuchar seguro habla un poco de de eso de yo todo el tiempo digo no me lo merezco y voy diciendo ¿por qué? ¿por qué no me lo merezco? vamos hablando con los diferentes artistas que también participan hablamos del amor de esos desamores así que viene por ahí la cosa Nan Gus hablando esto de esta canción que te nace a raíz de una ruptura pero que vos le buscás el lado como positivo ¿no? decir bueno saco lo mejor ¿qué te inspira más a vos en estas cuestiones del amor o las situaciones cotidianas al momento de escribir no sé ¿qué te inspira más la cuestión de la de la la alegría el momento de la nostalgia algún momento del día algún momento de la noche yo creo que todas las canciones que hago la mayoría son de desamor así que hablan de una ruptura siempre la mayoría de las veces son una ruptura así que me inspira más el desamor la tristeza este luego viene la otra parte de crear con eso disfrutar de la creación después de de haber sufrido ¿viste? ¿y lo considerás una especie de terapia en el sentido ya largué la canción te quitás el peso encima listo ya está me sané no sabés que no sabés que sí sí una vez que que la canción lo hice ya con discos anteriores también este lo hice con discos también así que sí es como que termino el ciclo haciendo una canción haciendo un disco y y es verdad sí me quedo mucho más tranquilo ya es como que también inclusive capaz que se la se la mando a mi ex y le digo mira acá está Tomás esto fue lo que pasó por si no te dice que jugado por si no te dice bien Tomás bueno un poquito decía decía el indio solar y donde hay dolor habrá canciones ¿no? así que va por un poquito por ahí y sí me ponía a pensar en estas cosas de las catarsis que uno hace hay músicos que bueno tienen ese don de decir bueno hago catarsis con la música hay personas que dicen terminás una relación y te cortás el pelo o te pones otro color digo está bueno plantearse esas cosas ¿no? desde que el músico busca la sanación de ciertas situaciones canalizándolo en algo que es súper productivo totalmente yo creo que justamente la música es esto es esa sanación en todos los aspectos porque es mi cara a tierra para un montón de situaciones ¿viste? también cuando estoy cuando estoy bien pongo canciones alegres cuando estoy mal capaz que pongo canciones un poco más tristes es parte de de la vida mía con músico todo el tiempo jugando con la música bueno estamos charlando con Gustavo de Marco artista de la ciudad de Santa Fe obviamente con nuestra amiga Nan y vamos a escuchar lo que está presentando lo nuevo no me lo merezco Gustavo de Marco después nos va a contar de quién hay dos colaboraciones ¿no? hay dos colaboraciones hermosas sí acá artistas referentes del rap del hip hop del freestyle así que escúchenlo está buenísimo dale y a la vuelta lo charlamos y nos contás quiénes son y cómo surgió esto no me lo merezco Gustavo de Marco dale no me lo merezco el tiempo pasa y yo estoy con vos no me lo merezco el sinvergüenza no siente amor merezco me ofrezco detesto y me miento que las voces que me hablan son las voces de mi cuerpo no me asusto si escucho que el mundo es mentira hace tiempo me di cuenta escribiendo poesía soy un libro yo paro me cuento entender contar con los lugares que me hacen saber que todo es un montón y poco es la peor que si late que lata y late el corazón no me lo merezco hacer sufrir no tiene perdón no me lo merezco el sinvergüenza no siente amor una bestia que uno nunca imagina un santuario repleto de viejas heridas esa bestia te come te come la mente destrozando recuerdos siempre presentes no te olvides que existe que existe el miedo el peor enemigo de todos tus sueños no te olvides que siempre que siempre luchaste por tener al lado derecho y triunfante yo no te merezco ya no me importa y no estoy conmigo no, 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 no ya ni te merezco no, 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 no un libro viejo en un cajón pierdes jugando hasta el domino no, no, no no quiero creer que las cosas son iguales no puedo creer el amor me pone en lo inestable el amor me hace casi improbable vulnerable me encuentro cuando estoy con vos me pierdo no entiendo no siento mi voz me pongo a padecer me cuestiono y me pregunto que puedo ofrecer no es cuestión de merecer ya encuentra el amor tú puedes hacerlo me alejé de todo esto que iba en contra de mi ser y encontré dentro de mí lo que tanto reclamé y si alguna vez fui cruel fue porque no soporté la idea de necesitarte para hacerme bien comprendí que si yo no me quiero difícil iba a hacerte el que me quiera como quiero y por más que devuelva y lo quiera resolver es necesario que me mire para poder ver hoy soy libre de amar a quien quiera no existen etiquetas no existen las fronteras hay que sanar el corazón para dar lo mejor el amor está en el aire free love my love no me lo merezco no me lo merezco no me lo merezco Eso es lo que me acaba de ocurrir ahora. No me lo merezco, Gustavo de Marco, y nos va a decir, Gustavo, ¿quiénes aportaron las colaboraciones? Bueno, están las voces de Germán Grossi y Maca Rebo. Son dos referentes acá del hip hop, del freestyle, la verdad que son dos personas maravillosas, hermosas, que las conocí mucho más en estudio grabando, porque estuvimos varias horas ahí metidos. Y la verdad que es emocionante, terminamos a las lágrimas en el estudio, cosa que nunca me había pasado, porque claro, como si escucharon un poco la letra, yo hice una letra estimativa, pero cada uno se metió en su dolor y en su sufrimiento de recordar, no solamente tal vez en momentos de ahora, sino recordar otras experiencias, con el amor. Y bueno, fue todo muy sentimental, la verdad, es la verdad. ¿Nan? A mí me pareció, bueno, obviamente interesante el incorporar diferentes voces en una canción, y he notado que vos vas experimentando en cada canción, como que cada canción es diferente, tiene quizás algunas cositas, pero no hay una canción igual. En este caso, yo lo que te iba a preguntar, Gustavo, es, ¿lo perfilás como una nueva etapa en tu carrera musical, o simplemente es un pedacito de una parte que quisieras hacer, y por decirlo, involucrarte en ese género, y dejarlo ahí, y volver a lo clásico del pop rock? Claro, como todo, yo tengo un nacimiento más pan rock, así que en esta canción vuelvo bien a los inicios míos, que es lo que más me gusta, el pan rock, pero también está un poco mezclado con pop, también, y entonces, para hacer esta canción yo tuve que investigar un montón, me metí a escuchar Zaraeve, me metí a escuchar un cortito de no, me metí a escuchar varias bandas, y varios, esos estilos que no los conocía, y al final terminé haciendo una canción de pan rock, e involucrándolo a ellos dos, a Germán y a Maca. Así que, yo me considero muy multipacético en ese sentido, he grabado el año pasado para ver un tango para chicos, o sea que, me voy metiendo por todos lados, y creo que es parte de mi mente musical también, viste, siempre centrándome de lo que es el pop y el punk también, pero de ahí es como que abro la mente y abro el juego para jugar con diferentes artistas y con diferentes estilos, que está buenísimo. Claro. Gustavo, ya está terminando el 2022, ¿no? ¿Cómo fue el 2022 para vos? ¿Qué evaluación podés hacer? Estuvo buenísimo. Desde el 8 de enero que empezamos a tocar, la verdad que no paramos, estuvimos en Capital, en Buenos Aires, en dos oportunidades, en giras, primero en acústico, en mayo, después estuvimos ahora en octubre con banda completa, paseamos por San Pedro, estuvimos en Paraná, estuvimos, bueno, acá en Santa Fe hicimos también, venimos haciendo un montón de shows gigantes, tocamos, estuve con Jaffe este año también haciéndole soporte, que fue una experiencia hermosa también con nosotros. En agosto estuvo, ¿no? ¿Allá en Santa Fe fue? Así que estuvo por agosto, creo, sí, julio, julio. Y la verdad que no, un año repleto de mucho, con mucho movimiento, por suerte, y bueno, lo coroné con esta canción, cerrando para todos los que siguen y aguantan, y ahí lo celebramos con música. Totalmente. Gus, ¿pensás que esta canción merece un video a corto o largo plazo? Sí, sí, a muy corto plazo, Nancy. La verdad que estamos, estoy planeando, estoy viendo posibilidades, estoy viendo costos, y se va a venir un video, porque se lo merece, se lo merece. La verdad que la canción, como decía, que está llena de amor, también está llegando muy bien al público, porque tenemos muy buenos comentarios. Todos estamos muy contentos, no solamente yo, porque Maca y Germán también son parte de la canción y del proyecto, que armé. Así que estamos súper contentos por eso, y obviamente que lo vamos a coronar al éxito por un video. Bueno, vamos a seguir escuchando la música de Gustavo Demarco, aquí en Condenaos al Éxito por Vorterix Rosario. Gerard, si no me equivoco, viene... Me lo va a decir él porque yo no me acuerdo. No es por... Pero igual me corta acá el título. No es por... Vos. No es por vos. Ahí está, ahí está. No es por vos, Gustavo Demarco, aquí en Condenaos al Éxito, en esta noche súper calurosa. Me dejaste esperando en la eternidad. Me dijiste que me amabas por no regresar. Me invistí tantas cosas que no vuelven más. Yo buscando una salida, vivo hasta el final. Y ya ves cómo pasa el tiempo y ves Y yo sigo tanto y ves Cómo pasa el tiempo y ves Ya ves Me voy Estamos enredados hoy Estamos confundidos hoy No es por vos, es por mí Y ya nada sirve vivir Por vos Déjate esperando en la eternidad Me dijiste que me amabas por no regresar. Me dijiste tantas cosas que no vuelven más Me dijiste tantas cosas que no vuelven más Ya veréis, ya veréis, me volví, estamos enredados hoy, estamos confundidos hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Contanos la historia de esta canción, cuánto hace que la escribiste, que la compusiste. No sabés que estaba pensando justamente eso, porque esa canción yo la hice en el año 2016 aproximadamente, y salió en el año 2018, 2019 salió. No, ¿qué estamos? Estamos en el 22. Esa canción salió en el año pasado, salió. En el 21 salió. Está bien, la pandemia nos hizo perder la cronología a todos, no te da problema. Sí, no, no, salió en el 21, pero yo la había, esa canción la había escrito en el 2016 más o menos. Entonces, ¿qué está pasando acá? Está pasando una relación anterior a la canción que estoy presentando ahora. Y se me vienen todas las exnovias a la cabeza. Se te junta el rebaño. Pasa lo mismo, ¿viste? No es por vos, es por mí, no me lo merezco, más o menos siempre ando por ahí. Me quiero mucho. Está bien. ¿No te trae problemas a la hora que escuchan tus discos, tus actuales parejas, por ejemplo, si estás en pareja? A mí me ha pasado, y ni siquiera se lo había hecho a una mujer el tema, y fue algo engorroso, y nunca me creyeron. ¿Sabés qué? Me pasó una vez con una chica que pensaba que era para otra chica, pero en realidad no, que era para mi papá. Y me pasó, me pasó, y nos separamos y no pudo entender que la canción era para mi papá. Bueno, bienvenido a tu. Sí, se llamaba... Sí, no puedo entender. Hay que empezar a dejar hablar, hay que hacer terapia por otros lados, me parece. ¡Por Dios! ¡Cómo estamos! Dejar de escribir sobre ex. ¿Cómo estamos? Hay una particularidad en los videos de Gustavo que me llama la atención en el sentido de que sos en la mayoría protagonistas de tus propios videos. Por un lado, me copa y admiro cuando veo este tipo de cosas, porque digo, ¿qué voluntad tiene una persona para estar tres o cuatro minutos o cinco frente a una cámara y solo él haciendo algo? Y digo, ¿hay cierta pasión por lo actoral más allá de la música en tu caso, Gustavo? No, 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 soy patético. La verdad que me considero bastante malo. No, tampoco pude nunca hacer actuación. Pero, no, bueno, el director siempre de todos los últimos videos fue Mauricio Bonadeo. Y me hizo hacer... Hay un video que me hizo caminar todo para atrás, por ejemplo, que lo pueden ver también, de un tema que se llama Yo te vi. Porque él después invirtió la cámara y yo salía para adelante. Me hizo caminar por todo Santa Fe para atrás. Así que hay veces que no está bueno ser protagonista de tus propios videos, pero lo súper disfruto. Me divierto muchísimo. Estoy... Canto en primera persona también. Creo que es importante eso, ser el protagonista de la letra que yo armo. Así que... Por ahí va la cosa. Aparte vos no tenés, digo, la obligación de ser parte. En tal caso vos podés decidir, quiero ser o no, pero de alguna manera te gusta. Porque lo haces y se nota que hay... Se nota que hay una, digamos, un desarrollo que no te están obligando a hacer algo. Porque eso es... En el lasting uno se da cuenta si una persona está ducha o no está ducha. Entonces hay como ese amor por la actuación, de alguna manera. Totalmente. Creo que me meto en un personaje. En cada video hay para ver varios videos. Inclusive hay un video que recién estábamos pasando por ahí, de un tema que se llama Astros. Que también estoy directamente solo con la cámara y el micrófono. Y la verdad que son desafíos. La verdad que son desafíos fuertes porque... Nada. Les invito a que lo hagan. O sea, ya es difícil ponerse frente al espejo. Lo he ensayado adelante del espejo. Fue mi único ensayo. Sin directores, sin nada que me den una mano. Así que, en parte, bueno, está buena la valoración, digamos. Está bueno. Gustavo, ¿cómo viene el 2023? ¿Qué desafíos por delante? ¿Qué expectativas tenés? ¿Tenés algo planificado? Bueno, por ahora estamos cerrando algunos... Bueno, ya hay shows cerrados para la ciudad de Santa Fe y para la ciudad de Córdoba. Y seguimos con la agenda abierta para cerrar shows. Pero seguramente en un momento voy a hacer un parate. Porque me voy a dedicar más a lleno para ya empezar a armar y definir el cuarto disco ya de solista. Así que seguramente ya va a seguir el cuarto disco. Así que seguro me detendré algunos meses largos para grabar eso. Y seguramente en la ciudad de Rosario porque siempre lo hago por allá. El cuarto disco es un montón. El cuarto disco. Suena tremendo. Claro, pero él está celebrando 20 años, ¿no? De trayectoria. Ya son 20 años, sí, por eso, sí. Con mis amigos también nos reímos. Porque son 20 años. Este año pudimos hacer unos festejos con todos los músicos que hemos tocado durante todos estos años. Y claro, son un montón de años. Estuve muchos años también con bandas, con bandas de punk. Y hace... del 2012 soy solista. Y ya pasaron 10 años y en 10 años ya hice 3 discos y voy por el cuarto. Así que son 20 años. Parece poco, pero no lo es. Igual pasó súper volando y estamos preparados para 30, 40 años más. Son una persona grande. Nosotros con Gerardo somos dos adolescentes. Y claro, 20 años nos suena toda una vida. Obvio. Qué montonazo. Bueno, recordanos, recordar a los oyentes cómo ubicarte, cómo encontrarte en las redes, Gustavo. Bien. Pueden poner en Spotify, YouTube o en Instagram. Instagram es de Marco Guz. De Marco Guz, arroba de Marco Guz es el Instagram. Y después me buscan como Gustavo de Marco en todo lo que sea Spotify, YouTube, Deezer. Me pueden encontrar ahí. Pueden ver estos videos. Pueden escuchar muchas canciones. Y ahí estoy. Buenísimo, Nan. Y hacer catarsis ya de paso. Pero hay alguno si tiene alguna separación, alguna pelea media... Busque las canciones de Bucá. Claro. Quiero que soy indicado para escucharse. No, que por ahí te pueden aportar ideas de algún tipo de separación media loca, así que fuera de lo común, para que te pueda servir para escribir algún tema. Vale, por favor, Marco Guz, el Instagram, además de los privados, yo estoy ahí y respondo todo. Ahí va. Tengo para mandarte una lista larga, eh. Tengo para contarte historias, Gustavo. Con que me ponga abajo, chiquitito, después te paso algunas ideas. Dale, Pedro, pasamos el privado después. Bien, bueno, por mi parte, nada, Gustavo, agradecerte por este momento que nos has compartido, de presentar la canción. Ya no, haciendo un repaso por lo que nos venís contando, bueno, recién sacaste esta canción, salió el viernes pasado, se viene un video prometedor, se viene disco, ya va a salir el 20-23. Si el 20-23 estuvo bien, el 20-23 perfila mucho mejor. Y también hay muchas fechas en puerta. ¿Dije bien todo? Exactamente eso mismo, Nancy. Te agradezco un montón a vos, te agradezco a Pedro, ahí el equipo, todo de Borster y Rosario. Le mando saludos a Rocco Producciones, siempre que me hacen la guante. Y a mi banda, que siempre está conmigo. Bueno, vamos a cerrar con otro tema de Gustavo, que me va a decir Gerardo, ¿cuál es? Que yo le pasé, pero no lo recuerdo. Muy bien, por aquí tenemos, dando vueltas... Creo que tal vez. Tal vez, sí, así es. Tal vez ese va a ser el tema. Dale, ahí va, ahí pongá, pan rojo. Así es, así es. Buena remera la Dark Monkeys, ¿eh? Muy buena remera. Excelente. Excelente. Ahí está. Gran año, Gustavo. Nos reencontramos, ¿eh? Seguramente en algún momento. Igualmente un abrazo gigante para todos. Amiga Nan, el lunes de vuelta, ¿eh? Con calor y con Argentina ganando. El último. El último. El último segmento del año. El último segmento del año. El último apaga la luz. Dale. Tiramos dos. Tiramos dos por la ventana. Hacemos fiesta, fiesta virtual. Dale. Un abrazo enorme, chicos. Gracias. Dale, chau, chau. Seguimos en Condenados, ¿eh? Un abrazo enorme, chau. os al find interno que no era tragedia dedonados, se una forma GRVC y nosicapedadta. Lozbo��. Me, lozboizar. Antes. Toc. Lezboilla. Te Finn. Te cage. Te careers. Puedes decirlo, puedes decir que no Y puedes mentirme, puedes decir adiós Ya terminamos, no me digas que no Ya no hay excusas, ya no hay ataques, ya no hay engaños Que tú te vas a casar Ya no te importa nada, soy adicto a tus espaldas Que tal vez nos damos hoy y tú te vas a casar Que ya no te importa nada, soy adicto a tus espaldas Y que tal vez nos damos hoy Puedes decirlo, puedes decir que no Puedes mentirme, puedes decir adiós Ya terminamos, no me digas que no Ya no hay excusas, ya no hay ataques, ya no hay engaños Que tú te vas a casar Ya no te importa nada, soy adicto a tus espaldas Y que tal vez nos damos hoy y tú te vas a casar Que ya no te importa nada, soy adicto a tus espaldas Y que tal vez nos damos hoy No me voy a comer por vos el mundo Yo ya no me como el mundo por vos No me voy a comer por vos el mundo Yo ya no me como el mundo por vos No me voy a comer por vos Yo ya no me como el mundo por vos Yo ya no me como el mundo por vos No me voy a comer por vos No me voy a comer por vos ¡A comerte hoy! ¡A comerte hoy! ¡A comerte hoy! ¡A comerte hoy! ¡A comerte hoy!